Hola a todos ustedes, yo compre tocino almado en un supermercado, por lo tanto el día de hoy voy a cocinar bacon steak Mira, esta muy grueso, gordito, quería darle un fuerte mordisco a tocino almado, grueso, voluminoso El peso de tocino es 170 gramos, con un precio de 68.34 pesos mexicanos, esta muy grande Vamos a cocinar, let's cooking, el sartén ya esta calentito, vamos a asar ¡Aten! ¡Buen sonido! ¡Fuck! ¡Wow! ¡Es delicioso! ¡Listo! ¡Salud! Vamos a cortar Buen provecho Perfecto ¡Fuego! Esta tocino Esta sazonando Como sal o algo así Por eso Está muy bueno Sin echar sal Sin echar salsa Sin echar sal Sin echar catsup Esta muy buena Buen provecho Me imagino que La combinación entre Salsa y tocino Esta perfecta Sería perfecta Algún día Me gustaría comer Tocino ahumado Con salsa verde Con salsa verde Y con salsa roja Está muy buena Esta muy buena Último tocino Te recomiendo Bacon steak Inténtalo Por favor Cuando te guste este video Por favor de darle un fuerte like Y déjame un comentario Y no olvides suscribir Mi canal de YouTube Hasta mañana Hasta mañana ¡Gracias!